Traspasando la General Paz es increíble la cantidad de jóvenes que hay entre 13 y 16 años y que tienen un nivel muy alto de programación, de entendimiento de robótica. La verdad me sorprendió y gratamente. Aparte la convocatoria fue masiva, más o menos 2.000 personas están en el predio. ¿No se esperaban esta cantidad de jóvenes, sobre todo la edad, no es cierto, de 13 a 16 años? Pero siempre llevamos 5 de 15 años programando. Claro, una cosa es esperarla y otra es verla en vivo. Ver que todos estos chicos están ahora en un hackathon resolviendo una aplicación y la están programando es increíble. Bueno Catherine, recién hablábamos que estuviste charlando, sos como speaker. Me gustaría que nos cuentes cuál fue tu temática que abordaste acá. Perfecto, la temática que yo me encargo es movilidad y transporte. Es mi carrera en sí y voy a darles acerca de las plataformas de movilidad y transporte que hay en todo el mundo y cómo están cambiándolo. Bueno, qué tema, ¿no es cierto? Porque en Argentina hoy tenemos un lío grande con Uber, si es legal, no es legal. En una provincia en Mendoza es legal, en el resto del país no lo es. Mientras tanto, por ejemplo, aparece como publicidad en el NAFA, en la página digital. ¿Qué opinión tenés de todas estas plataformas? ¿No es cierto que no tienen límites, no conocen, niegan al Estado, no es cierto? Exactamente, la verdad es que estamos en un momento en que las plataformas no piden permiso, te piden ya directamente, o sea, se abalanzan y están en nuestros países cambiando leyes, mostrándonos que se pueden hacer cosas diferentes y no solo en Argentina es lo que hay problemas de leyes, de organización, de seguridad, entonces voy a explicar todo esto en la charla y me gustaría que hagan parte de ella dentro de 30 minutos en el escenario temático.